Para nosotros, en primer lugar, es un honor y agradecemos nuevamente, lo hicimos hoy en la tarde, la presencia de dirigentes tan importantes de la aviación comercial como Michael, como Leo, los directores ejecutivos de Caetín, pero también están presentes directores y representantes de importantísimas empresas de aviación que ahora son nuestras socias, nuestras aliadas, como Delta, Estados Unidos, Alitalia, Alfrance, KLM, Europa, de Europa, importantísimas empresas de Asia, hoy vinieron, también me olvidaba, de Caron, de Roma, de Romana también, vinieron también representantes de líneas aéreas de China, de China y de Corea, representantes de México, de Centroamérica, y todos vinieron a darnos la bienvenida a Aerolíneas Argentinas como el primer socio de esta alianza mundial en Sudamérica. Aerolíneas Argentinas hoy firmó la membresía plena de una alianza que necesitaba un socio en Sudamérica y en aquel entonces, cuando nos invitaron a haberse estado en esa altura de poder entrar, en noviembre de 2010, casi dos años atrás, ya lo veíamos como un orgullo, que se haya implicado en las líneas argentinas como en la aerolínea sudamericana, que podía ser el socio que acompañara el crecimiento de esta alianza tan importante en el mundo. Por eso para nosotros es importantísimo formar parte de la alianza en un mundo globalizado, en un mundo donde las fusiones y los acuerdos entre compañías son fundamentales para existir, para formar parte del mundo del que habíamos quedado afuera en la última etapa de la gestión privada. Es importantísimo por los servicios y los beneficios que le va a dar a la empresa y a sus pasajeros, sumando 980 destinos a los que podremos transportar a nuestros pasajeros, que son destinos de 178 países distintos. Vamos a poder ofrecerles a nuestros pasajeros más de 14.800 vuelos diarios, que son los que las aerolíneas de esta alianza hacen cada día. Servicios en más de 500 aeropuertos, con salones VIP, que se incorporan, son fondos a parte de la alianza y que a las líneas argentinas se va a poder incorporar como usuarios para ofrecerse a nuestros pasajeros. La verdad es que es una pertenencia que le va a brindar mucho a los pasajeros, pero para nosotros fundamentalmente es un voto de confianza, es un símbolo de que Aerolíneas Argentinas, que parecía que no se iba a poder levantar más, está tomando vuelo. Es una confianza que muchos argentinos no tenían en la recuperación de la empresa y que los expertos de las principales líneas áreas del mundo, luego de hacer un estudio pormenorizado en nuestro plan de negocios y luego de hacer exoactivas auditorías a lo largo de casi 20 meses en nuestras oficinas, en nuestros aeropuertos, en nuestros aviones, volando para conocer cómo funciona la realidad de San Cristina, las empresas decidieron que nuestra empresa sí podía ser parte de la alianza. Hoy dije una frase que me quedó grabada y me parece que es la síntesis de este momento. Me habían dicho que esta membresía en la alianza no se compra, como otras membresías. Lo paga y entra, y es socio, es parte. Que esta membresía hay que ganársela. Y la verdad que el trabajo profesional de los cuadros gerenciales, la capacidad, el empeño y el compromiso mostrado por los miles de trabajadores de la Alianza Argentinas hizo posible que hoy estemos a la altura del resto de nuestros aliados que forman parte de la Alianza Argentino. Para nosotros es un orgullo enorme y un desafío para, como decía Don Michael, empezar esta nueva etapa, mantener el servicio, mejorar la conectividad y poder ofrecerle a todos los argentinos una empresa que sea emblema y orgullo para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.